La avenida arrancó hace dos años y medio, lanzó en diciembre del 2013 con la idea de hacer el primer shopping online de América Latina, es decir, el único portal online que venda sus propios productos solamente a través de ese medio y no a través de sucursales como los retailers tradicionales. Como les decía, arrancamos en diciembre del 2013 con una operación muy chiquita con un centro de distribución de mil metros cuadrados en el barrio porteño de Chacarita. Luego fuimos incorporando sucursales propias para darle más opciones de distribución y de entrega a nuestros clientes y hoy contamos con un centro de distribución de 13 mil metros cuadrados, 10 sucursales propias y dos operadores logísticos integrados que nos hacen toda la distribución a nivel nacional. Bueno, los comienzos fueron difíciles, sobre todo porque es muy difícil incorporar productos a la página. En ese momento no había tampoco mucha oferta, así que tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte en elegir los mejores productos que sean atractivos para los clientes en cuanto al precio y a la calidad del producto. Y luego vino el desafío logístico, cómo darle la mejor opción a nuestros clientes a nivel nacional y a buen precio también. Hoy, luego de dos años y medio, estamos en una instancia en donde logramos estabilizarnos y si bien hay muchísimo para mejorar, tuvimos la oportunidad de hacer crecer la operación tanto a nivel comercial como a nivel logístico. Y hoy estamos en condiciones de afrontar un crecimiento muchísimo mayor del que venimos sosteniendo hasta ahora. Avenida también es una empresa argentina, 100%, que tuvo la posibilidad de levantar inversión extranjera. lleva levantados más de 50 millones de dólares, que nosotros, digamos, hay dos fondos de inversión que pusieron el dinero. Un fondo es Naspers, que es líder en Sudáfrica de este tipo de emprendimientos. Y el otro es Tiger, que es americano, que también es líder en su segmento. Son los dos mejores fondos a nivel internacional para invertir en empresas de e-commerce de este tipo y por suerte están en Avenida. Avenida tiene un foco claro puesto en el cliente, porque para nosotros es el centro, como les decía, de la estrategia y de la empresa a nivel comercial y a nivel interno también. Nosotros hay tres grandes áreas en donde nosotros estamos poniendo el foco para que la satisfacción del cliente sea mayor y por sobre todas las cosas que nos vuelva a comprar. El primero es la atención al cliente, le damos mucha importancia a la atención al cliente y hay tres métricas que nosotros seguimos muy de cerca. Uno es el NPS, que mide la satisfacción del cliente en cuanto a la recompra, es decir, si nos volvería a comprar o si nos recomendaría. En un segundo plano medimos la satisfacción del cliente, es decir, si la gente que nos compró está satisfecha con la atención que le dimos. Y el tercero es la cantidad de llamados que no llegamos a atender o la cantidad de mails que no llegamos a contestar. Avenida tiene muy buenas métricas de atención al cliente porque nosotros trabajamos para eso. El centro de atención al cliente es propio, o sea que nosotros capacitamos a nuestra gente y les damos las herramientas para que puedan dar la mejor atención posible. Tenemos 70 puntos de NPS que a nivel nacional es muy alto y un 92% de satisfacción de atención al cliente, que también es una métrica muy buena acompañado con que menos del 1% de la gente que se contacta con nosotros se pierda, es decir, que atendemos el 99% de nuestros llamados o mails. Es decir, que todo el mundo tiene una respuesta en menos de una hora. El mensaje tal vez para los emprendedores que están arrancando en esto es que no se desanimen, el camino es arduo, pero hay una buena noticia, que es que con mucho trabajo todo se puede solucionar, hace falta inventiva, creatividad, pero por sobre todas las cosas tener la visión clara. En nuestro caso fue poner al cliente en el centro de la escena y hacer todo lo posible para poder satisfacer al cliente y que nos vuelva a comprar. Pero pueden haber otros objetivos, lo importante es que tengan el objetivo y la visión en claro y que haya muchísima capacidad de trabajo para llevar ese objetivo adelante. Con todos los desafíos que eso implique, con todas las equivocaciones, pero vale la pena. Gracias por ver el video.